Muy buenas a todos, aquí estamos con Warhammer Y tengo al enano ya en nivel, bueno en nivel 2 En la segunda opción, es decir, nos vamos aquí a selección de héroes Y ya tenemos al rompehierros, tiene armadura de Gromlin O Gromlin, o Gromril, o como quieras llamarlo Vamos, es que tenemos más armadura, luego tenemos un Una habilidad súper especial ahí, que nos otorga 10 segundos de dar leña a todo el mundo Que bloquea a todo el mundo durante 10 segundos, básicamente todo el mundo, no todos los ataques Luego tengo otra cosa que me acaban de dar Y es que, mira, mira que troncho He dicho, tengo que probar esto, o sea, tengo que probar esto Mira, dirás, ¿qué es eso? ¿qué hace? Mira, vamos, lanzallamas Control de masa lo llaman, ¿sabes? Esto va a estar que arde Y se enfría y todo, podemos enfriar como si íbamos una varita de un mago Igual, lo mismo, me ha parecido curioso y he dicho Esto hay que ponerlo en práctica Vale, vamos a ver Quiero, 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 quiero Tenemos las cuatro primeras desbloqueadas Así que tenemos que pasarnos, perdón, que no sé hablar Esta, para poder desbloquear esta por lo menos por un lateral, supongo, no sé si habrá que desbloquear las dos o las tres, no lo sé, bueno El caso es que quiero jugar esta, el tirón Así que vamos a buscar partida Vamos a poner recluta Que todavía no estamos como para Para venirnos arriba Seguro que hay alguien que está buscando y necesita un enano Con, madre mía Madre mía Te decía yo que Esto estaba claro Esto estaba claro Vale, vamos a la fortaleza Eso quiere decir que vamos a empezar desde el principio ¿Cuántos somos? Somos Somos uno, dos, tres Somos tres Nos falta uno más y empezamos Y ya se ha metido el último A ver si carga y termina de entrar Mira, mira el patapalo este Una pata de palo Que hacha más molón tengo, ¿no? Mira, mira, como molamos, como molamos Vamos para adentro Nos falta uno, ¿qué nos falta? Vamos, crack Vale, ¿qué somos? El mago, la tía Vale La maga, la tía Y los dos barbudos Barbudos Ahora Ahora La ha llamado bastardo gordo O sea, es decir Tiene que ser Hay quien troncho Uh, que de casitas Vale, vamos allá Vamos a ver que tal se nos da aquí con Con el coleguita Vale, vamos a ver ¿Está solo? Está solo, pierde la cabeza Oye, quiero ir probando esto ¿Te crees que eres la única que tiene fuego? Mira, mira, mira Mira como le esquema Mira como le esquema Muy bueno, ¿no? Vale, bueno Ahora tranquilamente lo probamos Cuando esté uno solo Han reventado el barril Vale, vale, vale Un momento Un momento, no dispare Un momento Dame un segundo De arriba Queda grillado Porque está guiando De arriba No, cambia Cambia De arma Vale, vale, vale Así, sí Así, sí Un momento Ya voy Ya voy Vamos Sí, sí Saltar la valla Saltar la valla Así, así Dos compitos No os desperdicéis No os desperdicéis No sé hablar hoy, tío No sé hablar No sé hablar No me está molando un cachorro ¿Eh? Voy a sacar El ataque aquí de paseo Como si lo hubieses mañana ¿Qué ha sido eso? Vale ¿Dónde está el resto, tío? Mi pregunta es Tío, tío ¿En serio? ¿Me has dado un leñazo ahí? Como si hubieses un mañana Mira, mira, mira Ojo Ah, derecha para atrás Del fogonazo ¿Sabes? Hay otro por ahí Ah, bueno Apareció A ver, está arriba Bueno, bueno, bueno Me vale esto Que tengo Pero Uh, vale, vale, vale Quema, quema, quema No toca Vale, vamos Vale, lo tenemos No, no, no No lo tenemos No lo tenemos No, no, no No, no, no No, 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 no Hasta que arde, madre mía Vale, vale, a ver, que me centro un poco Estoy un poquito descentrado, vale Sube a la plataforma elevadora, venga Vamos a la plataforma ¿Causa problemas? ¿Me metemos dentro de la plataforma? Madre mía, un poco de rir Niño Esto, ¿pa' qué con la punición? Vale, estamos todos Me falta... No me falta nadie, dale caña Vamos, 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 vamos Subimos a la plataforma para bajar de ella después Cosas de las leyes, de las gravedades Vamos a cruzar toda una ciudad, ¿eh? Como si no hubiese un mañana ¿En serio? ¿En serio? Os hemos dicho algo de control, ¿no? ¿Dónde vais? ¿Ya? ¿Están todos? Yo sigo aquí ¡No! Vamos, vamos Vale Creo que es un buen momento de hacer dos cosas Primero Disparar a eso Eso es ¡Hasta luego, Lucas! En segundo lugar Cuando venga la horda Me voy a echar Me voy a echar La magia O la potencia O la habilidad Como quieras llamarlo Sé que viene ahora Con esas campanadas Se supone que vienen Pues nada Sin más Continuamos Vamos a que más hay Arden en el infierno Que quema, que quema, que quema ¿Qué hagan ellos, no yo? Vamos a bordear por aquí Además creo que aquí había pociones O algo de eso Vale, que oscuro está aquí, macho ¿Pero por qué tenéis mapas tan oscuros, tío? Sinceramente, no entiendo No se aprecia el juego con mapas tan oscuros No te vayas, no te vayas A ver, yo curo Pero tenéis que cargaroslo Yo desde aquí no llego con este arma Arriba, 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 arriba No sé qué ha pasado en un momento, tío No sé He puesto el escudo Para que no nos diera el otro Y no sé muy bien lo que ha pasado No te voy a engañar Tengo que ir por el agua, ¿no? Por la casa Por la casa mejor A ver, despacio que me tiráis Que os veo venir Vamos, vamos, vamos Recorriendo las calles Busca al... Vamos, que hay que buscar al Bostocho Viene una horda Si nos quedamos... O viene un gordo ¡Oh, no! Si alguno necesita munición Ahí te veis Vamos a ponernos aquí Toda la potencia del mundo ¡Ay, ay, ay, ay! Los pequeños vienen a mí O por lo menos todos los que estaban cerca Porque ahí no puedo acercarme Pero ahora sí No le sale la vida, ¿eh? Que no sé qué vida tiene Pero oye, aquí hay que coger ¡Ojo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡La que he liado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tengo los juegos puestos! ¡Ojo! 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 ¡Como saltan, ¿no, crack? ¡Venga! ¡A nuestra casa! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¿Te has contado o qué? ¡Ojo! 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 Al menos le hemos dado algo Esto... No me convence mucho el control de más Oh... Ush... Uish... No me eches a mi, esa Que te voy a reventar Ven aquí, que te voy a reventar Vamos Ahora si, como si no hubiese un baño, ahora si que vas a pillar Vamos 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 Me he cubierto, sabes Nada, revíveles No, adiós, se me ha cambiado de arma Madre mía, el cambio de arma, la que le ha dado ahora por darse Vamos Vamoooos ¿A donde le ha mandado, loco? Hay que saltar o que? Eh no, había que saltar, pero yo me he venido arriba y he saltado No había alguna pócima por aquí ni nada, ¿no? Ya que estamos Vamos Madre mía, niño, el enano, lo que, lo que aguanta, eh, o sea Se ha girado Y el otro también ha venido conmigo, ja, bueno, todos juntos hemos dado la vuelta Y como primos hermanos, vale Ellos necesitan pociones como el comer Y yo aguantar como pueda ¡Fua! Como mola este enano, niño A ver, cuidado, cuidado que ha bajado por el libro y se ha encontrado Sube o no sube, ya habrá subido, ¿no? Sí Vamos, vamos, venga, vamos a encontrar un libro, perfecto Ahora hay que encontrar el camino Por arriba, por arriba, por arriba O cruzamos el puente, vamos a cruzar el puente ¿Se puede? Bueno, 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 bueno Pues nos ha salido un boss, nos ha salido facilito Mientras que nos salga el tentáculo, que ese sí que hay que darle Aquí donde hemos peleado con el otro Pues a ver, habrá que cruzar por aquí, ¿no? Entiendo Como decir, cracks Uy, 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 uy Primer A ver, esta no A ver, tengo que curar a alguien A la maga o al otro Si me deja curarle Si se están quietos Voy y les curo Ahí lo tienes, curadito, curadito Que ya aprendí a curar, chavales Es como el Left 4 Dead Igual, lo mismo Botón derecho Pon eso encima y le das la poción O le curas Venga, avancemos, avancemos Ojo, ojo veneno Ojo veneno Venga, viene horda, viene horda, va Hay que ocuparse de esa horda Como si lo hubiese un mañana Vamos, vamos, vamos Ah, vale, estaba buscando a quien te había tumbado Porque cuando suenan estos son bichejos de estos de Vamos, vamos, vamos Como si no hubiese un mañana, niño, como si no hubiese un mañana aquí repartiendo Uff Vale, vale, vale Tírale, tírale Ahí, ahí, para abajo, para abajo Vamos, chavales, vamos La locomotora Vale, 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 vale ¿La puerta esa? What? Por aquí no hay nada Podría haber una pocioncita o algo Mira A ver, y queda que este porque nunca se cura A mi que... Ojo está aquí Vamos, está aquí el niño Le llevo detrás La ha cogido el... La ha cogido la de foo Podría curar la otra Venga, hombre, vean a todos al rebolino Vamos Anda que... Me voy de aquí Que vuelvo a pillar otra vez A ver... ¡Oh! ¡Vivele dice! Venga, sald aquí Sald aquí Déjate... Déjate, torbellino La virgen No hay nada, ¿no? Venga, sigamos Venga, otro gordo Venga, ahí... Vamos a limpiar a los pequeños Venga, otro gordo Venga, otro gordo Venga, otro gordo Venga, ahí... Vamos a limpiar a los pequeños Todos los cubacos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a arrematarles, arrematarles Matad los huevos Pues la de fuego, macho Cosa que ve brillar Cosa que va por ello, tío Parece un cuervo ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde ibai? ¿Dónde ibai? ¿Dónde ibais a pegar tan pronto vosotros? Yo he preocupado aquí De cubrirles a todos De darles... Ahí para que sobrevivan Y la de fuego, tío Lo trinca todo Vale, abajo Venga, tú veneno y yo fuego ¿Qué te parece? Pues que ha pillado Oh... Cosas... Darme... A ver, chavales Arreglar ¿Qué maldao? Pero si malda desde tu casa Ay, ay, esa ha sido buena, esa ha sido buena Esa no ha sido tan buena Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como reparto de ellos Solo uno Solo uno aquí con nosotros Pues no pienso ir a ayudar allí Ufff Es que al final tengo que ir Al final tengo que ir Al final tengo que ir ¿Dónde? 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 Mira, mira que postura de... La postura del Kung Fu Ufff Eh, crack ¿Dónde está el otro, tío? Si no, eso está en gordo ¿Ahora qué? ¿Ahora estás solo? Te pillan Vale, ya ha salido aquí, ya ha salido Vale, hay algún otro por ahí que nos la va a liar Mírali, mírali, mírali Se ha pirado, ¿no? Aparecerá de nuevo Verás como nos la lía ¿Tú qué? ¡Mabila! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Vale Sigamos, sigamos Vaya, no te vayas, no te vayas ¡Quieto! Madre mía, saltando y todo Ese es que soy topro, niño ¡Soy topro ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mila como! ¡Eh! 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 ¡Pam! 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 ¡Con el escudo! Ese es que le duele todo ¡Pam! De gratis Seguro que por ahí hay algo Seguro que por ahí hay algo ¿Escuérate lo que yo oigo, hermano? ¡Lie! ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! ¡No es un gasrata! ¡Eso es un gasrata! ¡Oh, baila aquí la peña! ¡Ya está! ¡Ya ha aparecido! ¡Mira! 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 ¡Mira, marfón! ¡Mira, marfón! ¡Mira, marfón! ¡Mira, marfón! ¡Mira, marfón! Anda, que deja uno para otro para que lo disfrute ¡No, no, 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 no! Bueno, hay que buscar al gordopilo este, albisburger Vamos a ir por aquí ¿Me seguís? Voy más solo que la una, ¿no? Venga, vamos a juntarnos Que luego pasa lo que pasa Que aparece uno de estrange Nos trinca por la espalda y hemos triunfado, ¿sabes? Mira, más es por aquí Mira, poción de vida Os dejo la poción, ¿eh? Que cura más Ojo, ojo que me va a trinca Venga, venga, pero ¿de dónde sale ese? ¿De dónde ha salido, tío? Menos mal, menos mal Mira, no hago más que decir de la de juego y a la que me ha salvado Venga Basta de que ellos Bajen Vamos, basta de que ellos suban Nosotros vamos a bajar Mansión del tío este Vale, pues eso es que estamos cerca ya He's up to no good Well, of course he is Bogga, no podemos matar un windstorm, ¿no? ¿No? ¿Hay una sorda? No puedo tomar mucho más, cariño Dios, puedo Estaba ahí antes, tío Mira cómo había que ir por aquí ¿Cómo se lo pasa, tío? Hablando Madre mía Cómo tiene que ser de grande el tío este Mira la que ha liado aquí O sea, es que es con ácido por lo que veo o qué Bueno, 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 bueno La que tiene aquí liada A ver Observemos Observemos ¿Y aquí? ¿No se puede pasar? ¿Tampoco? O sea, que estamos esperando a que aparezca el gordo aquí, ¿no? Bueno, hay que esperar a que hable Y luego cuando le aparezca la vida podremos darle, ¿no? Mira qué gordito Mira qué gordito Mira acá, gordito Que te vamos a meter tu palito Bueno, bueno, bueno Vale, ya estamos Echando ácido Ah, mira, sé que está ahí Vale Una Dos Dos Bueno, claro O sea, cuando voy a atacar aparecéis Dios 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 Aceite 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 Y ahora que se manda así Vale, sí Anda, anda crack Vale, a ver Hay que ver dónde se teletransporta Y darle Venga, ya le hemos rozado Ya le hemos rozado Vale, hay que ponerse en las esquinas, más o menos Repartirse por el... Sí, que está aquí arriba Pero claro, yo desde aquí no puedo hacer esto La verdad Mucha sed Uh, uh, uh Vale, 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 vale Ya sé lo que hace Ojo, ojo Ojo, que me ha enviado a mi casa Vale, 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 vale Venga, venga, yo te cubro Lo que puedo Madre mía A este tío Los ataques a distancia Son los buenos, eh Y eso qué Y eso qué es Hombre, si Me he parado Tío, lo he parado Lo he parado No me digas Lo he parado Tío, lo he parado Vamos, vamos, vamos Vamos Venga 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 Me he curado al menos Vale, vale, vale Vamos a ver Ahora vamos a ver una cosa ¿Dónde está el tío este? Nada Lo paro todo Estoy que lo paro todo Otra vez Otra vez, tío ¿Qué me hace El hombre este? Está aquí arriba A ver Madre mía No será No será De juego hay, hombre Voy, voy, voy Voy, voy Uy, que vas a pillar Levanta Dios Es que no puedo Levantarte Es que no puedo levantarte Tío Es imposible Levantarte La virgen No he podido revivir Vaya por Dios No será El boss más difícil ¿No? Colega La virgen No, 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 no Es que esta mierda Que me lanza Tío No me deja hacer nada No No Vamos, vamos, vamos Dios, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Arriba Se acabó No aguanto más Madre mía Madre mía Que locura Chaval De boss Que locura De boss O sea El enano aquí Uf Difícil ¿Qué hace? ¿Me está reviviendo? ¿No me está reviviendo? Que te está pegando Tío Tienes que delivarte de ellos Se acabó Madre mía Madre mía Madre mía El gordo este La que nos ha dado loco Uf La que nos ha dado el boss Sí Mólate Mólate Porque La que nos ha Dado Loco Uf La que nos ha dado Tío O sea Increíble Madre mía Madre mía Chaval Madre Mía O sea Hay que esquivar muchísimo Esquivar muchísimo Y Daño a jefes O sea 456 Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Madre mía Uf Vale A este boss Hay que venir Con alguien que pegue de lejos Muchísimo Y los demás Intentar proteger Al que pegue de lejos Y esquivar mucho el veneno Cada vez que te lanzas Las esas Esquivar 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 Es complicado No Lo siguiente Bueno aquí vemos Que el anfitrión se pira A ver A ver A ver Vale Vamos a hacer una cosa Vale ¿Estamos solos? Estamos solos Vale Vale No tenemos Ni botín Ni nada O sea Que tristeza Que tristeza Que no tenemos ni botín Bueno pues nada Espero que os haya gustado Esta pillada monumental Que hemos tenido Contra el boss final Del acto 1 Hay que subir esto de level Pero vamos Increíble Bueno Adiós Chao Chao Espero que os haya gustado